Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Y la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí A tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací Y aunque te conocí Aprendí Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Si 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 Si